Digo que uno viendo ese video se le dan ganas de sentar esos talleres para aprender a cortar conmigo así. Me dice para dónde voy girando. Ya están los cuatro. Ah, pero ¿qué explicó cómo pegó esos papeles? No, yo les dije que en cruz. Ay, oiga, yo no había entendido, por eso se piso. Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Por qué estoy saludando así? Se preguntarán los que apenas están viendo este live porque acabamos de terminar uno que no chingió porque se nos estaba pincelando, nos chingió. Se nos estaba pincelando horrible. Entonces vamos a repetirlo. Lo que ya habíamos dicho. Nosotros ya lo borramos. Bueno, lo primero, voy a enseñarles a hacer un enfoque y les explicaba que si ustedes supieran la ganancia que tiene Empacar Regalos en todas las puertas de la casa de ustedes, diría Empaco Regalos, Empaco Regalos, Empaco Regalos. Eso como primero. Como segundo que tendremos, a petición de ustedes, tendremos este taller en Bogotá. Taller de empaques de regalos y moños. Listo, no se lo vayan a perder. Inscripciones abiertas, información solo por WhatsApp. Abril 2 y 3, 5 talleres hermosos. Dijimos que habíamos empezado la cuenta regresiva porque va a ser este próximo fin de semana. O sea que viene quincena. Y con quincena pueden entrar a los talleres y pueden pagar con cualquier tarjeta. Recibimos todas las tarjetas, sí, señor. Y ya del 7 al 10 de abril vamos a estar en Ecuador. Vamos a estar visitando cinco ciudades, vamos a estar en Quito, Guayaquil, Ambato y Santo Domingo con tres talleres divinos para que se inscriban. Nos dijo todo. Y les estaba diciendo que no importa en Ecuador, donde estén ustedes, miren que también a nosotros nos va a tocar viajar desde el Ecos, entonces que allá los esperamos. Me vieron uniendo el papel porque yo ya había hecho el despunte en el otro video que ya borramos. Entonces queríamos que vieran todo ese despunte. Les estaba explicando que como aquí lo que quiero que se vea es la flor que había unido el papel en qué? Cruz. En cruz. Todo eso se los enseñamos en los talleres. Los talleres de nosotros son súper prácticos, son geniales porque ustedes aprenden a empacar tanta cosa, tanta cosa tan bonita. Ahora se ve bien. Listo. Más o menos cuántos empates se enseñan en el taller de empate de madre? Pues normalmente son, normalmente son cuatro, son cinco, pero como vamos a tener tanta cosa para este taller, porque es que este va recargado, este taller va a ser súper recargado. Muños, cuántos aproximadamente? También tres o cuatro. También dependiendo de si son sortes o libres. Casos. Daniela, muchas gracias por su solicitud. O sea, aquí los alumnos son tortos. Miren cómo utilizo las manos, miren cómo se hubieran así. Y si los alumnos son veloces. Listo. Les estaba diciendo que como quería que resaltara la flor, entonces la voy a hacer en tonos. Y tenía, ¿cuál fue el qué? El que saqué este. Miren que no necesitan a nadie más. Ustedes solitos tienen que ser capaces de hacer esto. También les estaba explicando que si ustedes querían, voy a no dir esto hasta aquí, hasta aquí. Pero como lo que quiero que resalte es la flor, la flor y el moño que voy a hacer, entonces, también. Y también les estaba explicando, en estos momentos les estaba explicando que no voy a hacerle lluvia de cintas como me gusta a mí, porque quiero que lo que esté acá se vea. Como me gusta a mí. Sí, sí, como me gusta a mí. Sí, como me gusta a mí. Sí, como me gusta a mí. Bueno. Manitos. Manitos. Tengo estas puntas, manitos. Turun, 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 turun. Ellos van recogiendo, van recogiendo, van recogiendo. Y siempre la voy a traer a un solo punto. Listo, listo. ¿Cómo? A un solo punto. Sí, hijo de gráfico, todos los que apenas se están conectando, los que están con los otros. Córrete, madre, un tris para acá. ¿Para acá? Sí, para allá, ahí está perfecto. Traigo este extremo acá. Traigo este extremo acá. ¿Qué es lo que estoy resaltando en estos momentos? Dice Laura, yo quiero aprender a hacer esa flor. Tenemos Laura, el taller de esas flores, de esas rosas gigantes en fomis. Lo tenemos virtual. Es hermosísimo ese taller. Te invitamos a que nos escribas al WhatsApp. ¿Cuánto costó ese 40 o 50? No me acuerdo. No me acuerdo. Y para que lo hagas a Adrián, ya lo es al vello de un camino. Pero está lindo, mi niño. Bueno, ya lo tengo acá. Y les estaba mostrando. ¿Se ve acá lindo? Sí. Yes. Cogí. Y no... No, pero espera que se ve por acá este. Miren, las manitos. Miren. Miren lo que ella me está corrigiendo. Se ve este para acá. Con la manito. Miren la manito. Sin más cinta ni nada. La manito así. Y no se les desbarata. No me preocupen que no les desbarata. Con la manito. Tum, 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 tum. Van arrugando. Y no les desbarata. Se los digo yo. ¿Hasta ahí está bien? Sí, señora. ¿Y qué fue otra cosa que me corregiste? Esta parte de acá. No, no. Igualito. Toda puntica que ustedes vean como unas arañitas. Y les estábamos mostrando que no lo hice desde acá, sino que lo hice que se quedara viendo. Dice Beatriz Parra, que me ayuda a responder. Que el taller cuesta 50 mil y dice que es súper satisfecha con el curso. Es súper recomendado. Gracias. Sus talleres. La verdad, la verdad, no es por nada. Por los talleres de nosotros sí son espectaculares. No lo diría, Cinto. No es porque sea suyo los talleres no nada que lo digan. No es por nada, ni por nada. Nada, nada. No es por la profe. Bueno. ¿Listo? Listo. Les estaba diciendo que iba a coger. Ah, no. Paramos en esto. Paramos en esto. Pues se tan fea. Que les hice el moño fácil. ¿Cuál es el moño fácil este? Que les había dicho en el otro live que acá les decimos moño mágico, moño chino o moño fácil. Este empaque que vamos a hacer, vamos a ver la diferencia. Pues córrelo para acá para que vean cómo está así y cómo va a quedar esa. El día que se los iba a poner, así, miren pues. No, no madre, pero sin ánimo de ofender a nadie que vea este live, de verdad, a nadie que vea este video, sin ánimo de ofender. Uy, no, pero esa Sancheta se hizo regalos que le ponen a ese moñito y si pierden la trabajada. Ah, no, no hicieron nada. No, no, no. Les estaba mostrando las citas que le voy a poner, que esta es una nacarada, una blanca nacarada, que este es uno de punticos, porque le quiero hacer honor a la flor que estoy haciendo. Hola, Magdalena. Y que me había encontrado este pedacito. Ay, no, no le ponga eso. Ese pedacito va también para allá. Tengo este, tengo este. Bueno, esto ya lo vamos a botar. Ay, me encontré este blanco. Por acá no habrá otro blanco pesado. Tengo blanco por acá, normal. Pero, ¿y cuántas cintas le va a poner? Ya van a ver. Y como si fuera poco, le voy a poner esto. Pero, ¿cómo así? Es que uno le puede poner cualquier cinta. Sí. ¿Y el moño se hace de cualquier cinta? Sí. Y les tengo otra noticia. Ningún moño se pierde. Se los he demostrado aquí muchas veces, ¿no es cierto, Ani? Yes. Y en los talleres también se los he demostrado cuando se los arreglo. ¿Qué medida hice? No tomé ninguna medida. Miren, qué rosquero tan horrible. Marlene dice, yo sé que ustedes hablaron de no pedir rehoja, pero yo soy desobediente. Cuando hacen un dos por uno en talleres, besos, Marlene, nosotros vamos a hacer un dos por uno en talleres, ¿cuándo? A mí me regalen los materiales en las bodegas y en todas las partes donde debo comprar y en las papelerías. Cuando me lleven de gratis, ¿cierto? Y cuando yo sea un cuerpo glorioso que no se alimente, hay cuando quiera dormir en la calle. Cuando eso pase, lo hacemos dos por uno, porque es que nosotros no cobramos por ambición, sino porque son talleres muy completos. Debemos transportarnos, debemos tener un lugar donde estar, donde dormir. Debemos alimentarlos a ustedes, debemos alimentarlos nosotros, debemos darles materiales. Entonces, no es porque no queramos. Las cosas son justas. Muchos nos escriben y nos dicen que por qué no los regalamos, que por qué no hacemos unas donaciones. Y yo les digo, donaciones, ¿qué más quisiéramos nosotros que poder repartirnos ciertos talleres gratis? Pero es casi imposible. ¿Usted quiere repartirse? Yo sí. ¿Cierto que ella dijo así? ¿Qué más quisiéramos nosotros que pueda repartir? Tengo el mollo. Espere, pero usted no me meta bien en eso, o sea, por lo menos pidamos autorización. ¿Pero de qué manera de querer repartir? Siempre digo que tengo un calzoncito. ¿Cierto? Voy a buscar este, este... Ay, vea, alguien coja este video, hijo, y agárreme esa partecita del audio, donde ella dice que se quiere repartir. Yo quiero repartir mi corazón, mi vida. Sin vengüencha. Bueno, miren, pues... Dice Viviana, ¿qué tipo de cinta estás utilizando, mi mamá? Ya se la voy a mostrar. Tiene varias cintas, cinta papel, estampada, lisa, nacarada y la amarilla, ¿cómo se llama esta madre? Ese es como un tulcito todo lindo. Tengo esto acá... De nombre, no, eso tiene nombre, eso tiene nombre. Bueno... Chicos nos dicen si nos ven que a nosotros se nos paró el video, por favor. Madre, van a creer que está parado el video Moverte Es que así me lo paso con Benjamín Es que así me lo paso con Benjamín Listo Sí, organza Díganme, Viviana, cinta de agua puede ser en Ecuador Cinta de agua Ustedes van a decir, pero usted no dice el tamaño del moño Cuando les enseño a hacer moño Ustedes van a pasar tan bueno Que todos esos pedaciticos que tienen así de moño Guardados en la casa, lo que han intentado Les va a servir Cogen todas estas puntas Si alguien les dice que corte estas puntas Inmediatamente la demandan a la policía Tranquilamente ¿De dónde? ¿Desde arriba? Sí ¿Fue desde el nudo? Cinta de agua, organza ¿Cuál? Razón La amarilla Ningún moño se daña Nada Todos los moños tienen recuperación Y salva los míos Todos los moños tienen recuperación Todos Yo estaba pincheada haciendo moños Y cuando hago una burrada Se los paso para que me los salve Y los deja redondos Increíble Esto increíble Es que sabe, sabe Y ustedes con nuestros talleres Van a aprender muchísimo Saludos, Delia Bienvenida Hola, Valentina Valentín Yo hablé con Valentina Valentina por Whatsapp ¿Cómo así? Solo llevo un lado Voy a leer este mensaje De María Roja Dice Hola, buenas tardes Señora Claudia Yo hice el curso de moños Y empaques Es muy bueno Dice Pero quiero un tip Para hacerle ver a los clientes Lo importante Que es un buen empaque Eso es lo más lindo De un regalo Bueno, miren Aquí llegan y me dicen Que quieren que les empaque el regalo Y llegan y me dicen Ay, pero baratico Porque vienen como diafán No se les ha tocado Ay, necesito que me empaque esto baratico Cualquier cosa, cualquier cosa Y le digo yo Feo o bonito Porque vale lo mismo ¿Cómo quieren que se lo empaque? Y soy así diafán Mentiras que no soy diafán Pero se las hago creer Que soy así como diafán Como para que el vea crea Que yo estoy así como desesperadita Como él Y digo yo Feo o bonito Feo o bonito No bonito Ah, bueno Entonces espéreme pues Y se lo empaco bonito Pero yo al cliente le digo Y una vez cuánto le vale Yo no le cobro después de Yo le cobro de una Miren pues Apenas llevan la mitad Y miren que ya se ve lindo Ya se ve lindo Yo soy de las que dejo Por ejemplo Mis moños quedan así O sea Como el tamaño de la mitad De ese moño Literal Hola Yaira Ayyaner Muchas gracias Gracias por que te quede este mensaje Dice gracias por compartir Sus conocimientos Para todos Y gracias Miren Ustedes no quisieran Aprender a empacar Tan hermoso Ustedes no quisieran No, todos quisiéramos Que nos llegaran cajas ¿No es cierto? Pero Las cajas no es que sean Tan facilitas Pues así como yo Se las enseño Que les tiene que quedar así No son tan fáciles Pero todos quisieran Que llegara algo fácil ¿Cómo les puede Cuando les llega Un edredón A uno de este tamaño? Y que tiene que ser Un lujo de pincha Porque es para matrimonio Porque es para matrimonio Porque es para matrimonio Se ve riendo La derecha El recién casado Tiene que ser una paja Miren el monje Lo que ellos usan Un recién casado Es la cobijana Por Dios Ey, ¿y ustedes qué saben? Ah, pues sí, sí, sí Sí, estamos leyendo Espérate que me dice Gracias No, no, no Que, que, que Es que A mí no me quedan Estos moños así Me quedan muy aplastados ¿Por qué? Tómenle la foto a este Bueno, miren pues Ay, no Póngale un moñito Ah, sí, yo le pongo un moñito Cóbrenle lo mismo Como si le estuvieran poniendo Este para que al cliente Le dé pena Porque que no digan Que en hormiguitas Salieron con un moño Ni riesgos ¿Cómo? Ni riesgos Ahora Dice Chinía Qué hermoso Doña Claudia Acá me tiene regatado Un express Marce dice Me encanta Como le quedan los moños Farley dice Precioso El moño Hoy chicos Recuerden que estamos En inscripciones Para los talleres en Bogotá Y para los talleres en Ecuador En Bogotá Vamos a estar Este fin de semana Vamos a estar Este fin de semana Abrir 2 y 3 Bueno Ahora viene la duda Este video Se lo voy a dar Con toda fuerza Se lo voy a sumar Como si estuvieran En un taller de precios Ese taller de precios Sí es una cosa Espectacular Voy a leer el mensaje De Valentina Hormiguitas La verdad que sí Las aulas son maravillosas Yo por fin pude comprar El de letras en Pomi Y estoy maravillada Me siento como una niña En párvulo Se explican tan bien Que estoy feliz Mil gracias O sea En serio Que me hacen erizar ¿Cómo se va viendo? ¿Cómo me vio? Hermoso Bueno Miren pues El cliente llega Y necesita que el empaque Como lo tenemos en la foto Porque esto lo vamos a poner en una foto Entonces el cliente No Yo vi el empaque O usted lo tiene exhibido No Nunca jamás Negativo Quítense Nada Nada Que se les va a ir el cliente Por eso Se les va Sí Yo se lo empaco Tranquilo ¿Usted viene ahorita? Sí No No hay problema Yo se lo empaco Bien bonito El cliente Pero cuánto vale No Tranquilo Ahora cuando venga Ahora cuando venga Lo vea Yo lo empaco Bien bonito Ay siquiera Llegó un cliente Ay no Necesito hacerlo bien bonito Entonces ustedes llegan Y hacen esto ¿No es cierto? Ustedes llegan Y hacen esta belleza Ustedes llegan Y dicen Ay como me quedó lindo Como me quedó hermoso Me quedó divino ¿Cuánto vale Este empaque Legalmente Pues o sea En mi concepto Este empaque vale 8 mil pesos Dice Nubia Es precioso ver a la reina De los moños en vivo Ustedes son maravillosos Y donde tienen que Permitir poder conocerlas Para cumplir mi sueño Qué cosa tan bonita Esto acá vale 8 mil pesos Si ustedes se ponen A ver Saqué Más o menos De aquí saqué Como 80 centímetros Que había De aquí saqué Como un métrico Metro con 20 De aquí otro metro con 20 Y así sucesivamente Miren Aquí Este papel O sea que El moño No lleva Ni siquiera Memoret Haciéndolo Porque ustedes Ya lo van a saber hacer Ahora Ponelo más bonito En la mitad Esa es Porque ustedes Ya lo van a saber hacer Entonces no se van a demorar Nada Yo lo hice despacio Imagínense Yo lo hice despacio Para que ustedes lo vieran Y en papel Legalmente Es económico Dice Ya que estás hablando De precios Dice Shirley Shirley dice Yo hice algún tiempo El taller de precios Y me ha servido muchísimo A mí me encantó Ay que es esa dicha Gracias por las Entonces el cliente Ustedes le van a cobrar Al cliente 8 mil pesos Pero como usted Le dijeron al cliente Que no Que tranquilo Eso no No le voy a cobrar Mucho Tranquilo Tranquilo Yo no le voy a cobrar Mucho Y el cliente se va El cliente trae 4 mil 8 mil Y se le va a salir Y se le va a salir El corazón No Usted de una vez Le dice Claro Yo se lo empaco Bien lindo Te vale 8 mil Les pareció Muy para ti Claro Muy lindo Te vale 8 mil 500 Si si No se preocupe Que ya se lo preparo Eso no vale Normalmente le dejan a uno El billetico de 10 mil Casi siempre Le dejan a uno El billetico Apenas ven esto Le dicen a uno Que cosa tan linda Recuerda que nosotros Somos de Medellín Colomia Estamos hablando De pesos colombianos Para que no se me vayan A turbar por ahí Que diferencia Así yo pongo este moñito No Nada que ver No Que por qué Le quité La clase y la gracia Que le voy a enseñar Yo en el taller de moños Le voy a enseñar A hacer moños Niñas Andrea dice Ay Andrea Es que era una noticia Que teníamos Por ahí vamos Por ahí lo hemos estado diciendo Dice Andrea Niñas hermosas Para cuando talleres infantiles De letras para niños Por favor Mi hija está re loca Por conócelas Y practicar Andrea Ese es uno de los proyectos Que vamos a lanzar Empezaremos por Medellín Que es donde estamos Y de ahí igual Por ejemplo Cuando vayamos a Cali Que subamos fecha Pondremos Cali Niños Y así sucesivamente Pondremos talleres así Y un taller de niños Para que estén todos ahí Y te digo que es de los que más anhelo Porque es un parche Estar con ellos Es una cosa muy bacana Vamos a ver Verónica Nunca había visto Esa combinación de cinta Y está divina Niñas Niños Tenemos talleres virtuales De empaques Tenemos talleres presenciales De empaques Queremos que ganen plato Ustedes dirán Pero y estas viejas ¿De qué viven? Nosotros no vivimos De las estrellitas Para que no sueñen Todas esas que ponen Que ahorita no va Porque les pone El cosito de estrellitas Nosotros no vivimos De las estrellitas Vivimos de esto En nuestras manos De lo que sabemos hacer Y de lo que les enseñamos De eso vivimos O sea que Bienvenidos Siempre siempre A nuestros talleres Les enseñé una cosa Muy linda ¿Qué más les puedo decir? Chicos Bienvenidos al WhatsApp Ay espera Dice María Roja Yo también hice El curso de precios Y desde ahí Empecé a recibir Mi primer sueldo Y yo se los asusté Y se los conté Y se los sigo contando Ay sí Maravilloso No Dice no Claude Deberías dar clase De Debe ser de actuación No Ella Es que ella No tuvo No fue Oscar Porque no alcanzó Bueno Ella Clase de actuación Ella Esos Alberto Vean Chicos Los espero en el WhatsApp Para darles información De Los talleres En Bogotá O 7 de abril Estoy embarazada Chao Chao Chao